... Señoras y señores, 9 y 13 de la mañana ya ha amanecido en la ciudad de Ushuaí y nosotros seguimos compartiendo este espacio realmente muy contentos y como siempre le mandándole un saludito a ver si ya se despertó a nuestra querida Patagonia Curra. Un beso grande. Bueno, desde acá nosotros seguimos acompañándolo y ahora sí, bueno, este espacio que realmente corresponde porque lo hace ella, pero yo no sabía que también los hombres podemos hacer uso justamente de un coafer y para ello está nada más ni nada menos que nuestro coafer preferido, Leo Barone, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál es la proporción de hombres que van, por ejemplo, a tu peluquería? Es bastante amplia, bastante... No me digas 50-50. Y sí, diría que sí. Impresionante, no lo puedo creer. Viste que antes se usaba, al menos en Buenos Aires se usa todavía el salón masculino. Que obviamente, donde te afeitas con... Claro, donde todavía existen, pero... Vos no afeitás. No, no, no realizamos esa tarea. Pero, bueno, acá no hay tantos salones para hombres, entonces es más 50-50 el porcentaje. Pero una barba copiosa, por ejemplo, a mi compañero le metiste tinte y la cortaste. Sí, se puede cortar, se puede acomodar la barba, ¿no? Dije que ahora se usan más en punta las barbas, así. Y bien tupida. Mirá vos. Y se puede colorar también. Ay, ya, ya. Bueno, tenemos unas imágenes. Yo digo, vamos hablando en base a estas imágenes que, bueno, nos ha preparado la producción. Por ejemplo, a ver, decime un... ¿Qué es eso? Yo no sé, ¿qué son cortes de futbolistas? Son cortes, claro, son cortes de los futbolistas que marcan la tendencia, ¿no? Bueno, acá son coloraciones fantasías, ¿no? Ajá. Y las rayas, las rayas que... Ah, rayitas, ahí estamos viendo las famosas rayitas. Sí. El tipo Justin Bieber, ¿no? Sí, con cortes muy cortos a los costados y... Y como las puntas para arriba. Y las puntas, sí. Muchachas puntas para arriba. Ahí me acordé de Ricardo Ford. Claro, viste que ahora se está usando más el corte aplastado arriba, más tipo Hitler, digo yo. Uy, yo no me lo menciono. Pero, y sí, tiene una reminiscencia hitleriana estos cortes, así. Este es muy corto a los costados y con rayas y rayas muy marcadas. Ahora, ¿esto es así como esto es lo que se viene, Leo? Es lo que estamos viendo. Es lo que es la tendencia, sí. ¿Así ese cortecito para arriba? Sí, sí, bueno. Ah, sí, mirá, tipo gallo carioco, diría yo. Ah, pero queda bien, queda muy bien. ¿En serio? Sí, queda fantástico. A los chicos jóvenes... Levantan con esto. Le sientan muy bien, sí. Y si van, mirá, bueno, ese tipo DiCaprio, ¿no? Sí, esto ya es más largo, un corte más trabajado. Esto es mucha máquina y arriba un poquito largo. ¿Y cuánto tiempo te lleva un corte o un peinado de hombre, por ejemplo? Ese, por ejemplo, imagino, no sé. Sí, este corte lleva bastante tiempo porque se trabaja con varias medidas de máquina. Esas rayas, esos dibujos extraños que se hacen. Eso lleva bastante tiempo. ¿Qué tenés con regla? Tenés que hacer una plantilla. No, no, esa mano alzada se usa... El pulso que hay que tener, Leo, porque sale perfecta la línea. Sí, se usa a mano alzada con máquina y lo vas trabajando. Siempre tiene que estar muy cortito el pelo, muy pegadito al cuero cabelludo. Ajá. No pones una plantilla y cortásla, a mano así, a pulso. No, esa mano alzada, sí. Epa, epa, epa. ¿Y ahora esto de ponerse el colorcito de otro color? Sí, viste que se usan mucho las decoraciones en los hombres que hablábamos la otra vez. Ajá. Y colores fantasía, ¿ves? Ahí se están preparando... Ahí, ¿qué están haciendo? Una coloración fantasía. ¿Para ese color que tiene puesto? Para ese color. El chico tiene de colorado. Ajá. Y se va aplicando la coloración, ¿no? Mirá. Lo podés hacer blanco, gris, azul. Acá en Ushuaia no he visto mucho que se haya animado en... ¿Han pasado por tu peluquería, hombres? Sí, hay muchos chicos jóvenes que se han hecho. ¿Jóvenes? Sí, sí, sí. Sí, el otro día nos vino un pibe de 12 años, bailador de malambo, por ejemplo, que tenía. Y, bueno, viste que ahora se está fusionando mucho el folclore con... Con las nuevas tecnologías. Con las nuevas tecnologías en el pelo, qué barro. Increíble. Y, bueno, ¿qué se va a hacer, no? Es así. El mundo va cambiando. Claro, va cambiando. El mundo se va allornando. Y no tenemos que ir allornando nosotros también, ¿no? Ahora, esto, ¿a quién se le ocurre? Esa tendencia viene de Europa, de los jugadores que van marcando, jugadores de fútbol que van... Ah, claro. Que van marcando la tendencia, ¿no? Y, bueno, todos los demás lo vamos copiando. Por algo cobran lo que cobran y por algo, digamos, las empresas le dan un extra para que se haga ese cortocito. Imagino, después de que Messi se mete el pelo a Madrid, ¿de qué conoce? Y, no, se había pintado de blanco. Se había hecho una decoración a fondo y quedó blanco, ¿no? Su pelo. Pero, viste que la barba de Messi es cobrisa. Es media roja, sí. Es cobrisa, claro. Bueno, se ha hecho tendencia la barba cobrisa de Messi. Ah, pero Inicia, esta mañana estás informado. Yo pensé que era así, porque viste que a algunos les salen las barbas media rojitas. Menos rojitas, claro. Él la tiene natural, pero, bueno, hay gente que quiere copiar... La barba de Messi. El color de, claro, el color de la barba de Messi. Qué bárbaro. Ahora, vos cuando viene un tipo y dice, bueno, está bien, lo he pensado, me separé. Sí. ¿No? Sí. Me separé. Que uno quiere cambiar, que quiere... ¿No? Sí, sí, se suele dar tanto en el hombre como en la mujer. También como en la mujer, el tipo se separa y dice, bueno, vamos a hacer un cambio de look y leo, te entrego mi cabeza. Rejuvenecer, sí. Sí, sí. Ya las tinturas ya no son como antes, que vos veías a un señor y lo distinguiás a una cuadra, que se había teñido porque estaba toda la cabeza negra, con el cuero cabelludo colorado. Claro. Ahora las tinturas son más sutiles, que se aplican con un peine, entonces, si uno quiere disminuir la cantidad de canal, lo puede hacer, no es necesario que quede totalmente teñido o totalmente de negro, sino con un poquito de... con el peine, con... las coloraciones ahora son de 7 a 8 minutos. Ah, bueno, y así también. Te dura una peinadita y ya está, y después una lavada de cabeza. No, no, eso te dura, te dura, te dura 20, 25 días, te suele durar. Epa. Y vos disminuís la cantidad de canas, o sea, quedás como 10 años antes. Mira vos, yo tengo una decoloración nata, por ejemplo. Bueno, claro, bueno... Unas rayitas. En el caso tuyo se puede disminuir la cantidad de canas. Mira vos, sin embargo las porto con orgullo. Sí, no, hay gente que le encanta. Ah, sí, sí. Además, ahora están de moda los colores grises. Ah, bueno, entonces voy bien, voy bien. Sí, estás a la moda, estás a la moda. Pero voy bien. Había que cortarte un poquito más los costados y... Ah, bueno, sí, ya me toca, ya me toca. Ya te toca. Por ahí pasa. Dale, sí, sí, va a ser un placer. Genial, Leo. Bueno, entonces voy a recordarle a la gente realmente, bueno... Una cosa que quiero destacar. Vos cuando llega un tipo, obviamente, quiere hacer un cambio de look, porque ya sabemos, la mayoría son separados, que quieren cambiarse, quieren verse más lindo. Sí. Entonces, vos el corte, ¿qué le haces? ¿Vos lo estudiás de acuerdo al ángulo de la cara, la forma, la personalidad? ¿Te tomás ese tirsito? Sí, hay que hacer un diagnóstico. ¿O lo que él te pide? No, uno, dentro de lo que él te pida, vos tenés que hacer un diagnóstico, o nosotros realizamos un diagnóstico, y vemos qué es lo más apropiado para esa persona, ¿no? Ya sea algo más moderno, más desfachatado, o algo más estructurado, según su personalidad, ¿no? Claro, porque tenemos casos, por ejemplo, Farrah Fawcett, y ese peinado era lo mismo que nada. Nahuel Mutti, ¿te acordás cuando se hizo esas trenzas blancas, o esas rastas? Sí, sí. Si no se hubiera hecho eso, no conseguía trabajar. No, sí. Así de simple. Ahora están, es así que se las cortó y ya ni trabajan. Sí. O sea que mirás y será importante hacerse un corte indicado de acuerdo a la persona y a la personalidad, ¿no? Sí, eso es para marcar tendencia. Farrah Fawcett marcó tendencia en su época. No, por favor. De más, ahora, como los looks ahora se buscan en un look vintage, esos looks antiguos, que todavía se usan así, bien tiraditos para atrás, abiertos a los costados, tipo alerones. Se usa muchísimo ahora eso. Mirá vos. Bueno, entonces, ¿de qué hora, qué hora, si los masculinos pueden ir a cualquier hora? A cualquier hora, de 9.30 a 20 horas de corrido, sí. Si ya sabe que tiene que esperar, cosa que cuesta a los hombres. Sí, hay que ir con tiempo, sí, siempre hay que ir con tiempo. No, no, porque uno no está acostumbrado a estar ahí, a esperar por un corte de pelo. No, que se sienta rápido, corteme y dices, chau. Claro, no, pero sí, o sea, somos varios peruqueros en el salón y salió rápido, sí. Bueno, Leo, te agradezco mucho. No, gracias a vos. La verdad que un placer realmente, me acabas de contestar, bueno, toda una serie de preguntas que hace rato que me quiero hacer al respecto de la coafer masculina, ¿no? Que sabemos que cada vez es más distinta, muy particular y que amerita realmente una explicación. Gracias, Leo. Gracias a usted. Bueno, y de esta forma nosotros vamos a compartir, bueno, este espacio dedicado al pelo del hombre y en el próximo, si me da, bueno, vamos a hablar de cómo y de qué manera hay que cuidar el cabello masculino que sabemos que es bastante, bastante difícil y el hombre es muy reacio a cuidarse el peleito. ¿Te quedás pendiente? Quedás pendiente. Genial, Leo. Bueno, no te vayas, estamos ahí, hacemos un corte y volvemos. Luego, como esta mañana, vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.